bienvenidos a la sección favorita de los viernes que se llama reacciones y comentarios con los que fue de ellos ni siquiera está cagado podcast en inglés tiene la audiencia de este no es va no es el mismo día no el viernes está cagado normal está cagado a no sé si tiene la misma audiencia nada no es cierto vayan a checar esta cagada podcast con sam butler y pues bienvenidos a reacciones y comentarios de sobre silvestre está alone y el que está alone es la silla del invitado porque sam no pudo estar con nosotros pero pues ya el sam ya se leyó todos sus comentarios porque sam rules saludos sam allá donde andes en los united no sé dónde anda algún día en washington va a ir a chicago y luego a denver y luego a orlando y luego da show en denver y luego regresa el paso y luego el siguiente estanciado es recio güey el sam va recio con este pedo del stand up y la vida pero nos vemos un abrazo sam espero que estés bien y pues gracias por dejarnos aquí tirados bueno el programa este no hay pedo no hay pedo no lo vamos a poder hacer porque todos los comentarios eran para sam así que pues nos watchamos el próximo episodio se crean muchos comentarios muy chidos que el boss nos va a hacer el favor de ponerlos a cabrón tenía que escoger los chidos va pues conquistó el de anapau con eso vámonos con el de anapau ya está le puso sección a este nombre a su sección y todo ella es hashtag otra vez anapau vamos a implementar güey hay que conquistar anapau mira anapau te vamos a dar 50 pesos por comentario entre luís y yo 25 25 luís te parece bien mira no prometen cosas que no 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 tienen lo que ganamos lo que ganamos nosotros al mes güey al mes al mes pero no si anapau gracias por tu colaboración a ver qué dijo dice hoy en la sección de otra vez anapau no es ensayo solo unas cositas extras nomás unas cositas vean el video de te lo resumo si nomás cuando hice la biografía de slide dice que todas las actuaciones son policía o soldado de active o camionero o recluso o policía del futuro solitario o inexpresivo que hace las cosas a su manera sin respetar las reglas para disimular sus pocos dotes actorales pues si es como pues es que tiene un problema pero si es un buen actor no güey pues que mira tiene esta parálisis facial se supone que tiene ese pedo güey es como si le dices a un güey que no tiene una pierna que compita en las olimpiadas güey regulares güey y le va bien güey o sea llegan quinto yo no creo que y luego mata a su novia porque se confunde creyendo que era un ah no ese güey no tenía dos piernas es cierto güey pero bueno o sea yo lo veo así güey la neta o sea Silvestre Stallone tiene una un defecto por decirle así güey que no es un defecto güey pues simplemente es algo anormal güey es un defecto que él tiene güey y este se ha sabido desempeñar en un medio en el que el defecto le hace complicaciones para ejercerlo güey y lo ha hecho bien güey entonces creo que es un buen actor y ha hecho más que un chingo de gente sí güey mucho más güey no o sea y es una leyenda es efectivo es efectivo exacto dice en Escape to Victory la idea era que Pelé por ser Pelé metiera el gol para ganar pero Silvestre dijo que no que la estrella era él y como era portero para un penal para ser el héroe chingón que huevos ponésele al tú por tú a Pelé por eso terminó vendiendo Viagra mira a mí Pelé me cae muy gordo güey la neta ¿por qué? ¿porque usa Viagra? no también por pinche ¿cómo se dice esto? dejadlo ahí dejadlo ahí ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? cuando no eres asesor se te para impotente sexual esa madre pues este a mí me quedó muy mal güey porque ese güey hizo que Ronaldo Fenómeno debutara un poquito más grande de lo que él era porque le daba coraje que alguien le rompiera el récord de debutar más joven güey la selección brasileña que mucha gente me ha dicho que ese dato no es cierto pero sí es cierto güey chéquenlo güey o sea busquen la fecha busquen la fecha cuando Pelé salió a la cancha por primera vez y la de Ronaldo Nazario de Lima y es Borre sin pruebas ni dudas Simón la verdad estoy muy seguro de eso dice también la novela First Blood Rambo muere de hecho grabaron esa escena pero al final lo cambiaron en una entrevista hicieron que estarán calificar las películas de Rocky y a las 5 les pone 0 dice que no le gustó para nada y por eso se animó a hacer la 6 y darle un final digno el actor que sale de su hijo en Rocky 6 Rocky Balboa este Milo Ventic Milia tiene un problema en la boca parecido a Stallone de hecho en Gilmore Girls hacen referencia a su parecido con Rocky antes de que lo castearan no me digas que por eso lo agarraron pues sí así funcionan los castings le da continuidad güey al personaje ¿no? este y sobre lo de de Silvestre Stallone de que calificó sus películas con 0 yo sí creo que pues a huevo uno va cambiando como persona entonces güey yo veo mis rutinas de stand-up de late night güey y digo mi tercer show y estoy todo pendejo güey es que bueno que que ya no estás mira bueno ¿no? no prometo nada pero ya ya de perdida me defiendo ¿no? o sea ya no me agarran de juido güey entonces pues la gente va cambiando güey está bonito que el vato diga que pues sus primeras películas se les pone 0 güey pero la última 10 después va a decir que también es a 0 vas a ver güey ajá y va a seguir sacando secuelas y eso está chido güey que uno se haya poniendo metas arriba de lo que ha hecho después Stallone saldría de invitado anteses a la serie actual de Milo porque se hicieron muy amigos durante la grabación de la película mi escena favorita de The Expendables 2 es cuando sale Chuck Norris diciendo que lo había mordido una serpiente y dice que estuvo en agonía y dolor una semana pero que al final la serpiente murió chato sí que llega en el tanque guerra ¿no? el solo güey sí ya fue cuando el mame de Chuck Norris ya se ya fue demasiado güey ya fue too much porque eso era del que de hecho el mejor chiste de Chuck Norris que se sepan cuál es güey mi pedo con el mame de Chuck Norris es que cuando empezó ese mame güey en las esquinas ocultas del internet en los callejones oscuros no empezó con Chuck Norris güey empezó con Vin Diesel órale y luego se volvió mainstream cuando se cambió a Chuck Norris pero esos mismos chistes Vin Diesel pateó una pared y la pared se rompió o cosas era Vin Diesel primero y después lo pasaron a Zlatan sí man ah güey Zlatan es una riata güey la neta ese güey vi una historia güey de un jugador que jugó con él no me acuerdo cuál güey pero el vato es argentino entonces algo hizo Zlatan que no le pareció güey el güey le dijo que no le parecía y dice que Zlatan no le dijo nada así como que pendejo este güey quien se cree para decirle a Zlatan ya es que habla en tercera persona todo imbécil entonces este no habla en tercera persona de ustedes chavos no mame entonces este resulta güey que en una final o un partido muy importante llegó este güey con el jugador y le dijo algo así como de que a ver güey tenemos que ser equipo yo sé que te he estado ignorando que he estado evadiando tus jugadas tú las mías yo lo entiendo güey pero los argentinos me caen a toda madre porque no se quedan callados dicen lo que piensan y esa era como que la historia de que los argentinos siempre dicen así de güey es que la estás cagando me vale verga que se haces Zlatan pero la estás cagando güey para el equipo y este güey le reconocía eso y hacían amigos y llegaban a la final gracias a esa plática y eso que tiene que ver con Silvestre Salón cultura general güey cultura general a Luis Ardo le gustó tu dato ah gracias espero que te ven a ti Ana Pau yo leí tu pinche carta tú escucha mi dato no güey dice como dato extra uno de mis perros se llama Ponchi porque así se llamaba el perro que optó Rocky Rocky 6 vean el video de cuando gana su Golden Globe por Creed es emocionante ver el reconocimiento de todos que estaban ahí y la bien merecida standing ovation su opción de pie gracias por leerme y convertirme intensidad en meme jaja love ya eh Ana Pau te queremos mucho no dejes de comentar de rato te mandamos tus 50 pesos de este mes por Oxxo ahora vámonos a uno super cortito dice María Alaniz aquí va mi foto en la estatua de Filadelfia jiji le fallé a tu amigo Sam subí caminando a las escaleras saludos vos Luis Ardo y Borre güey que chingo una foto felicidades deberías de tener esa foto de portada y no esa horrible que tienes de tu cara no te creas de este María está muy bonita güey que chingón felicidades por subir los carones necesitamos una foto y también nosotros güey hay que ir mamón es en Philly güey está lejos lejos de madre está aquí en corto está lejos dice Omar Tom una anécdota curiosa que tengo es que cuando iba a la universidad y estaban cerca las vacaciones en la facultad se organizaban torneos de vencidas los organizadores decían en broma que el ganador se llevaría de premio un trailer el premio que se ya va el personaje de Stallone en Over the Top en realidad los premios eran cosas como memorias USB calculadoras o a veces reproductores MP3 estaba en ingeniería muchas gracias por el episodio ha sido de mis favoritos estoy muy de acuerdo con la opinión del tío Sam de que Rocky 5 y Over the Top o yo el alcohol tienen un gran encanto un abrazo Luisardo Borre Sam y vos mi Omar te mandamos un saludo de vuelta un abrazo de vuelta un abrazo de vuelta y este que chingón güey que ganaste un USB si no dijo que ganó nada más dijo que participó ah bueno pues que se organizaban las vencidas ah pues están chidos los premios güey ah miren la foto se ve mamado ahí en la sombra esa que está ahí en el rey se ve un buen culo por lo menos ah no te creas mi Omar te mando un abrazo carnal no sé cómo deseas no se te cansa del culo pero te vencí dice Valeria Soto mi mamá en su juventud estaba súper enamorada de Sylvester Stallone nunca entendí por qué en lo personal nunca me pareció atractivo a la fecha sigue siendo su crush como dato curioso el actor pinta y ha dicho que Leonardo da Vinci es uno de sus héroes personales dos de sus obras se vendieron por 90 mil dólares en el 2009 saludos desde Durango al tío Sam Sam perdón a Borre vos y a Luis Stallone a Luis Stallone eso está chido pues mira a lo mejor a tu mamá le gusta porque es un hombre sumamente musculoso güey y hay mujeres que les gustan los hombres musculosos y era también el Van Damme les gustaba a las señoras en esa época por la cola de caballo ¿no? Van Damme tenía cola de caballo ah no lo estoy confundiendo con este Steven Seagal no pero acuérdense que pues las mujeres se enamoran de lo que escuchan no pueden tener no las mujeres se enamoran de lo que escuchan no lo que ven y a lo mejor cuando este güey le gustaba o saca el chacarrón poeta no 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 que chido que chido que y este de que el héroe de Estalonza Da Vinci como que me causa conflicto güey que raro que era el héroe nomás que le gustaba como pintaba pues si era su héroe en la pintura pues que no nada más era pintor era también este pero a lo mejor le cagaba todo lo que hacía nomás la pintura que le gustaba ese de José Rosales me gustó mucho lo más chingón fue como el borre metía la muletilla de Adrian cada que podía Adrian Adrian como Sam defendía las pelis de las críticas de los críticos o haga la redundancia diciendo que era para la generación de ese entonces esas películas estaban chingonas a lo cual yo estoy muy de acuerdo si nos ponemos a revisar algunas películas de culto no son muy buenas que digamos pero para las personas de la época fueron y seguirán siendo lo máximo llenas de recuerdos y momentos chingones los que ya era un chingo Sam Cleto Reyes Luis Eye of the Tiger Borre Estres Alone y Bosca de Enero Besos en el Eye of the Tiger Besos en el Eye of the Tiger que chido mi José pues hay algunas que pasa diferente que no pegan al principio y las nuevas generaciones las hacen de culto algunas ya hemos hablado no y también aparte alguna vez este Badía y yo estábamos platicando y me comentó que hay películas que si las vemos que fueron un éxito en tiempos atrás y las vemos ahorita es así como que pendeja acabo de ver güey por ejemplo Gremlins Gremlins la ves ahorita y es así como que güey que basura de asquerosidad y vómito y vómito acabo de ver güey no pero o sea Gremlins es una verga no 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 o sea por los efectos güey yo digo no o sea este o por ejemplo y ti güey también así mucha gente estaría de que pinche marciano se ve súper falso todos sabemos que los grises no son así o sea estarían súper y mamando güey pero antes era lo que había y estaba chido era lo que había güey y te tenías que aguantar cabrón o sea no no había de otra güey lo agradecías era como que güey gracias por hacer una movie para entretenerme cabrón que chingón güey y ahora es más bien como que voy a criticar lo que estás haciendo ¿no? y está está padre güey eh sí los putazos en Rocky contra a Mr. T suenan como truenos güey o sea suenan como Street Fighter güey entonces pero está chido güey captas el rollo güey que es lo que lo que merece güey no importa el punto el punto no importa el canal o como vaya con ruido sin ruido güey el pedo es de que tú captaste con esa movie y te conectaste de alguna forma ¿no? y te mandamos los sitios de Jomix José Rosales dice Luis Juan Hernández Robles datos quegaros en Demolition Man el demoledor cagaros por favor y la escena del derrumbe el edificio donde busca Wesley Snipes es considerada la mayor explosión real de Hollywood y MTV realizó un concurso donde el ganador presionaría el botón de inicio de la demolición no seas mamón güey lo aprieto no ya no pendejo ay se me cayó ah fuck ¿dónde está Milhouse? 2 se pueden coleccionar los cuchillos de Rambo los costos empiezan en 6 mil dólares ay güey en Rambo uno hay varias escenas improvisadas la lona que encuentra bajo un trailer abandonado y que usa para crear su tendo es totalmente improvisada la caída desde el risco es un doble pero la escena donde se golpea con los árboles es real y se filmó varias veces igual se rompe las costillas no te pegaste bien otra vez oye güey tengo una duda con eso vos por ejemplo esas escenas que son como de alto riesgo las graban al final güey de la movie no necesariamente o durante la escena así de es que por lo general se graban aparte o sea depende de cada producción tiene sus sus maneras de hacerlo pero por lo regular se graban al principio de la producción ok por si se mueve el actor y pues cancela todo ajá o porque si ya estás metiendo o sea en cuestión de de un timeline de una producción grande imagínate que estás haciendo pinche Avengers güey y te faltan de grabar dos escenas bien pendejas este y una de acción y grabada de acción y se rompe una pierna Hulk y ya no puedes grabar las otras hasta que se recupere y por dos escenas vas a parar este una producción una producción un par de meses entonces por lo general empiezan con las escenas más complicadas como para primero con eso y luego ya siguen con lo más sino pues como dice Luis que se reemplaza el actor dice existe un final alternativo en Rambo 1 original del libro en que John acaba con su vida de un disparo la escena es muy fuerte al final decidieron cambiarla y dejar el final abierto para posteriores secuelas deja ahí un link dice saludos a Borre Stallone Luis Adrian y el jefe Sam Gott Adrian dice Víctor Eduardo Martínez Ruelas yo si no lo quiero explicar como usan las tres conchas que aparecen en Demolition Man con una concha recibes el turd o el mojón con la primera y la segunda lo agarras y lo depositas para su desecho con la tersidad de tallas y el cortachurros hasta dejarlo limpio va ok yo sabía que era gentil limpiarse con conchas la neta ok pero luego que haces con la concha porque se queda ahí es reusable al mar que se lave sola que se pula wow Salvador López dice es un dato sobre la película no se hacía un cuente escuché una vez que debido al bajo presupuesto filmaron la primera pelea entre Apolo y Rocky en sentido inverso empezando desde el round 14 al primero esto porque era más barato poner todo el maquillaje que necesitaban para mostrar los golpes e irlo retirando además de que pudieron contratar suficientes extras para que el final de la pelea se viera lleno no pudieron pagarles para estar en toda la pelea pero en la película se ve como si se fueran llenando poco a poco el lugar ah cabrón que chingón dato eh mi Salvador mira Ana Pau aprende un párrafo conciso güey y bien bien descrito no te creas no me hagas caso Salvador que chingón comentario tiene mucha lógica creo que hasta el round se aprovechó mucho de estas circunstancias de no tener baro e ingeniártela por ejemplo esta de la pista de hielo pues era eso bueno había baro para extras y al último resultó que pues están apurando a Rocky porque el güey llegó tarde fíjate que una vez lo pensé en una clase de diseño gráfico algo así comunicación gráfica algo por el estilo donde me di cuenta que justificando bien tu trabajo puedes arreglarte un chico de pedas mientras justifiques por qué lo estás haciendo o este o como en el caso de Stallone de que tiene que grabar algo pero pues no tiene el presupuesto vamos a justificarlo de cierta forma para que entre en la movie y en el presupuesto no hay pedo y no se note nadie se dio cuenta de eso si a mí no me dicen que no había baro en Rocky pues ni cuenta ni cuenta al contrario piensas que había un chingo de baro por medio pero el chingo es mi chava el loco chava el loco charo otra cosa curiosa es que College Humor hizo una parodia de los documentales de 30 de 30 de ESPN en el que cuentan como Rocky terminó con la guerra fría es lo que estamos diciendo en el capítulo dice Georgie Morfeo hola que tal yo recuerdo haber visto todas las películas de Stallone cuando estaba más chavo las que más me gustan obvio son las de Rocky y de vez en cuando las veo con mi esposa y mis hijos que también les gusta cuando hablaron de Demolition Man como estaban en el futuro las palabrotas estaban prohibidas y había una multa por cada palabrota que decían entonces como a Stallone no le gustaban los caracoles se puso a decir varias palabrotas en frente de la máquina que lo multaba para poder usar los papelitos en vez de los caracoles y otra película que también me gusta mucho es la de luz de día esa no sé cuál es si yo sé cuál es pero no le he visto no yo tampoco tú Ram de cuál de qué trata Ram bomba no tiene una bomba que ver algo ahí de un túnel un túnel un túnel se atora ok alguien se atora en un túnel ah ya me acordé de esa yo no me acuerdo está buena si está buena habrá que verla no palomera así de canal 5 no aunque canal 5 de cine permanencia voluntaria con el grillo oye las fotos que puso son las las seis películas en un video pirata algo así no sé tiene finta no así de esos de de pito ah cabrón una rata güey y aquí está dice Jesús Rainer cuando mi hijo tenía cinco años vimos juntos las de Rocky y le gustaron mucho tanto así que todos los domingos las veíamos y siempre que se leía a Rocky le decía ahí está Rocky barbacoa una barbacha un saludo a todos son los mejores oye las de Rocky son familiares no no están tan es que es algo chida que este güey hiciera una película así de súper violenta pero familiar pero güey que rico la barbacha no si cuarense porque barbacoa ahí en el sur es diferente si prueban la barbacha acá de Juárez vayan al güero todo lo que hay que decir de la barbacoa aquí en Ciudad Juárez o estilo parral dice Gilda Trainer Sam me representa yo crecí con las películas de Stallone que por cierto cobra buenísima sobre un culto satanista la hizo junto a su esposa Bridget Nielsen en mis tiempos íbamos al cine a ver Rocky era lo máximo la cuatro recuerdo que al final la movie todos gritamos y aplaudimos hasta mi jefecita que adora el boxer es la más escandalosa güey es súper naco aplaudir las movies güey no te creas no es cierto Gilda cada quien disfruta lo que quiere como quiere güey entonces está bien pero pues al parecer es desde hace tiempo no es como que algo nuevo de hecho yo vi Rocky la última donde Balboasaurio estábamos ensayando una banda en la que estuve que se llama Richie Rockstar que el vos conocerá también lo conocí pues yo tocan Richie Rockstar las maracas y las percas a veces y vos pero resulta que fuimos a ver Rocky la última y neta me gustó un chingo porque real fue un momento en el que todos mis compas y yo estuvimos de más de emocionados volteé y vi a Rob un compa hasta tirando putazos hacia el aire de lo emocionado que estaba de que pues güey es Rocky estás bien interesante ver Rocky en el cine además por los sonidos de los vergasos se abrazaron y fue hermoso si güey se hizo Richie Rockstar mal pedo que bueno dice Gisela Soto recuerdo desbloqueado cuando era niña fuimos de vacaciones a Los Ángeles Hollywood y nos tomamos una foto con el doble de Sylvester Stallone pero yo pensaba que era el verdadero llevé la foto bien inocente a la escuela enseñarle a mis compañeros fun fact después vimos a ese mismo doble en un capítulo de la familia peluche cuando rescata a Federica de los árabes yo tampoco o sea es el doble oficial de Sylvester Stallone o es un güey que en Hollywood se pone a junto al güey que se viste de Elvis el elmo un elmo el elmo el elmo 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 hit va chido saque la foto dice Omar Lizárraga si algo aprendí en este episodio es que Sylvester Stallone es el Fernando Colum en las películas de acción es mal actor tiene varias producciones que fueron un fracaso sin embargo ha protagonizado las películas más icónicas de los 80 en 90 de su género pues si no se si le estas dando mucho a Fernando Colum pero no se güey se vale se vale el Fernando Colum experience creo que si le estas dando mucho a Fernando Colum está bien que tenga algo en su vida dice Laura Torres yo fui una niña que creció en los 2000 y si disfruté mucho la aparición de Sylvester Stallone en mini espías recuerdo que cada vez que veía esa película con mi hermano nos emocionábamos porque decíamos mira bro Rocky sale en la película y es malvado no se como le hacían para contratar gente tan chida en las películas de mini espías también salía machete Antonio Banderas George Clooney etc yo si se como se llama el director Robert Rodríguez ese güey tiene contactos recuerdo que de niña eran lo máximo y cada vez que salían en la tele o mis papás me dejaban rentarla las veía y me moría de risa quería ser un espía ahora viendo las de adultos son horribles tienen unos efectos super chafas por lo que me doy cuenta que ya crecí y nunca volver a ver las cosas con la misma magia que cuando era niña bienvenida a la adultez si pero neta Laura un consejo nunca te dejes de impresionar por las cosas más minúsculas que puedas considerar porque güey el sentido de la de sorprenderte es algo que guau vete a la verga estoy mágico güey si guau 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 muchas gracias por el capítulo les mando muchos besos y abrazos a Borre Luis Ardiós a nuestra voz en el baño Sam y al boss tecueme saludos y abrazos tecueme para ti también tecueme mucho Laura y para cerrar Adrián Limón dice el dato que les faltó es que en el 2020 Stallone prestó su rostro y su voz para el videojuego Mortal Kombat 11 en el que Rambo aparece como personaje invitado y los movimientos y fatalities de Rambo hacen referencia no solo a la saga de Rambo sino a la trayectoria cinematográfica de Stallone y en ese mismo juego también aparecen como invitados el Terminator Terminator pero este solo tiene el rostro de Arnold también aparece Robocop el original de los ochentas así que los ídolos de acción de los ochentas se pueden partir la madre en Mortal Kombat un saludo al te hace falta ver más borre a Luis Stallone al tío Sam y al box saludos Adrián chido Adrián chingón mi Adrián chingón güey yo no sabía que que salía en Mortal Kombat Mortal Kombat 11 güey ¿cuántos van güey? 11 a 12 ya va a salir el 12 y una movie ¿no? estuvo chido una movie nueva sí que dicen que está buena pero que tampoco te mames así esperando acá o sea es Mortal Kombat mamón sabes como son putazos y ya sí mira el Mortal Kombat 11 ha sido el más nuevo el 12 sale en dos años no mames ¿estará en Steam? yo creo que sí ¿no? ¿el 11? ajá creo que sí para comprarlo yo el último que jugué fue el 10 ¿qué otro Fatality puede hacer ahí Stallone? que sea como icónico de sus películas un putazo pero cayéndose al mismo tiempo que tú güey así como el de Apolo ok cuando le gana o este tienes que o te empiezas a tirar un speech ¿no? acá si la vida te acüita la vida no es dulce te van a dar los golpes más fuertes que vas a recibir en toda tu vida que subieron ese video ahí al grupo de fans pero doblado güey la voz de el que dobla Stallone está está chida la voz sí güey pues acá estaba chida contactarle que nos mandaron güey Rocky es de las películas que no así como sangre por sangre no puedo verlas en inglés güey me gusta verlas nunca las viste en inglés siempre español latino güey sorry güey sé que está culero pero está bien pero está bien bonito verlas así güey me gustaría conocer al vato que hizo la voz de Silvestre Stallone a lo largo de Rocky porque tienes que creerme Adrian la mamá Adrian la mamá que te mande un audio que diga borre tienes que creerme borre tienes que creerme borre tienes que creerme y pues este esto fue reacciones y comentarios del capítulo de Silvestre Stallone así es esta nueva saga que estamos sacando aquí en ¿qué fue de ellos? donde sentimos que hay personajes que se merecen un capítulo para ellos solos y para platicar sobre primero hay otros match no más chingones muchos también muy chingones de los que va a tomar un solo capítulo pero no va a ser el siguiente capítulo así que no se preocupen es como que van a hablar no más van a ser esporádicos no sabemos cuándo a lo mejor un día nos quedamos sin ideas de que podamos hacer un capítulo de una sola cosa y vamos a tener que hacerlo doble o el de secundaria pero que hay que hacerlo ya próximamente y creo que tengo un buen invitado para eso uff uff y recontra uff y pues los queremos un chingo pasen un muy buen fin de semana los amamos aguas con el calor porque stack of brown cuídense adriantes yo me exquiso cuac 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 Gracias por ver el video.